Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Nicolás de Yaca y el día de hoy estoy muy emocionado porque mis plegarias fueron escuchadas, muchachos, y el día de hoy tengo dos invitadazos. ¿Para qué les cuento? Es un honor para mí presentarles a Jaime Morales y Felipe Najera. ¡Bravo! Bienvenidos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿tú? ¿Contentos de estar aquí contigo? Ay, yo feliz de que estén aquí conmigo, qué padre. De repente escuchábamos como una voz desde arriba. Eran tus plegarias. Y llegaron. Ustedes recordarán que hace una semana subí un video de parejas gay top en todo el mundo. Bueno, casi mencioné por los gringos. Pero los mexicanos representantes eran Jaime y Felipe. Puros guapos, jóvenes, mamados. Y nosotros al último millonario. Y nosotros al último. Nosotros nada más gays. Están abriendo puertas, están aventándose una cantidad de responsabilidades. Bueno, vamos a empezar a platicar un poco de esto, pero se requiere de mucha valentía. De todo lo que han podido hacer a modo público. Porque bueno, para esto, Jaime, tú eres productor de teatro, ¿cierto? Cierto. Y tengo un trabajo de activista de los derechos humanos desde que yo tenía 20 años. Y Jaime fue de los primeros restauranteros de la Condesa. Ahí tuvimos también el Café 22, que era un teatro bar. Sí me tocó el Café 22, creo. Sí, y empezamos esta moda restaurantera de la Ciudad de México. Porque fuimos los primeros 20 que estuvimos en esta colonia. O sea, ustedes son los responsables de que la Condesa ya parezca un tuburio, prácticamente. Por eso lo fuimos porque ya parecía un tuburio. Ya era demasiado. Creo que ya cambió todo. Ya. ¿Tacañón? Sí, 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 cambió mucho. Sí, Vélez. De chiquito andaba en bicicleta, súper bien, súper rico. Viví ahí ya de grande, seis años. No, ya no, sí, no. No, cambio muchísimo. ¿Y tú, Felipe, eres actor? Soy actor, soy director, defensor de los derechos humanos. Dramaturgo. Dramaturgo. ¿Ah, sí? En fin, andamos en todos los moles. Por lo que voy escuchando, llevan mucho tiempo juntos. Oh, sí. Como el tag del novio, cómo y cuándo se conocieron. Nos conocimos justo en un restaurante que tenía Jaime que se llamaba El Litoral. Ahí nos conocimos hace 18 años. ¿Cómo fue que llegaste tú ahí? Unos amigos me dijeron, oye, vamos a un restaurante muy rico. Estuvimos ahí cotorreando, Jaime se nos acercó. Pero al final terminamos súper, súper enrollados emocionalmente e intelectualmente. Hicimos un clic muy fuerte. Yo creo que a las dos semanas ya estábamos viviendo juntos. ¿En serio? Sí, 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 sí. Sí, fue muy poderoso. Y yo creo que también que su soledad no era tan chida. Creo que a pesar de ser tan parecidos, somos muy diferentes. Él vino a darme un equilibrio que yo no tenía y yo le di un equilibrio que tampoco... Creo que eso fue lo que nos unió. Las diferencias más que las coincidencias. Por eso luego dicen que realmente dos personas que se parecen mucho van a explotar eventualmente porque están chocando intereses, pero que los lados opuestos al final son complementarios. Así es. Desde ese momento Veras fue una relación muy profunda, muy madura. Por supuesto no hemos dejado de tener broncas y trabajarlas como cualquier pareja. ¿Cuántos años tenían? ¿36? ¿46? Si no, somos jovencitos. ¿No se conocieron de que en la pubertad, así que hayan con el uniforme? Ya era así de, o la pegamos y no que flojera, ¿no? Y creo que andábamos buscando eso, como ya agarrar algo que no fuera otro experimento, ¿no? Creo que tuvo que ver la capacidad de la conciencia y él me enseñó mucho esa parte. Yo recuerdo momentos, decía, habla de ti, no hables de mí. Y yo me ponía muy mal. No, no me hables de mí, háblame de ti. Y cuando entendí esa parte, creo que todo subió a unos patines y funcionó mejor. O sea, al final es muy fácil señalar al otro, ¿no? Y decir, no, es que tú haces mal esto, pero por ahí dicen que por eso cuando señalas a alguien, tres dedos te están apuntando a ti. Es clave lo que acaban de decir para cualquier tipo de relación. O sea, de amigos, de familia, o sea, y es justamente lo que falta. Y por eso mucha gente se pelea, porque todo el tiempo estamos esperando cosas del otro y ponemos muy poca acción sobre nosotros mismos para el otro. Somos muy rápidos para juzgar al de enfrente y no nos vemos. ¡Qué cañón! Ya, que entrenos. Yo he pasado por muchas relaciones que pasa eso. A mí no me gusta justo señalar y decir, oye, es que tú hiciste mal. No, primero lo veo en mí y ya después lo externo. Pero sí me ha pasado que no encuentro este otro lado de reconocimiento en la otra persona. O sea, como que sí hace falta mucha educación sentimental, global, que nos enseñan este tipo de cosas, a reconocer, a ser humildes y empáticos y generosos con el otro. La inteligencia emocional, ¿no? El autoconocimiento, la conciencia. Te vas a dividir con los siete pasos. O sea, vamos, ¿no? Yo creo que la sociedad del mundo está muy cambiante, en México específicamente, y estamos en una situación muy clara como de dar un gran paso hacia la madurez, hacia la conciencia, buscar el bien común. Oigan, ¿y por ejemplo cómo notan las diferencias del ambiente gay desde que eran adolescentes todavía sin conocerse, a cuando empezaron a andar a hoy día? El cambio es enorme. Yo participé en la organización de la tercera marcha del orgullo. Entonces, imagínense... ¿Qué? ¿Hace cuánto? En aquel entonces habremos sido menos de mil los que marchamos por reforma y nuestras exigencias tenían que ver más con la libertad, tenían que ver con poder estar en un lugar y que no te llevara una razia. Ni siquiera había la oportunidad de ligar abiertamente. De esa primera marcha donde marchamos menos de mil personas, ahora marcharon más de 300 mil personas y nosotros sigamos con nuestros hijos al frente. Es un arco enorme por el que los derechos humanos han pasado mucho camino, muchos muertos, muchas víctimas, y hemos cambiado a hablar ahora de derechos. Hoy vivimos en una ciudad de derechos que todavía hay que aprender a ejercerlos y exigirlos. Nosotros en el 2010 fue cuando decidimos salir del clóset públicamente, que era cuando estaba promoviéndose la ley de matrimonio igualitario aquí en la Ciudad de México. La adopción en la Ciudad de México, que nada más era en la Ciudad de México, y que apenas era romper este paradigma legislativo. Tan solo desde el 2010 ahora es un cambio impresionante. En ese entonces éramos súper vistos, focalizados en los medios, en la prensa, en la televisión. De pronto ahora hay una gama de posibilidades de personas como tú, como muchos otros, que con estas herramientas se posicionaran en un lugar donde antes solo la televisión te daba esa oportunidad. Yo recuerdo que cuando lo hicimos, decía, oye, están habiendo demasiados adversarios en esta parte legislativa, algunos miembros de algunos partidos, algunos miembros de algunas iglesias. Hay que hacer algo. Si somos ciudadanos, que si trabajamos, que si tenemos derechos, no somos una aberración según la iglesia. Así nos sentamos un día y así fue, y así regalamos la primera entrevista en TV y Notas. De eso ahora, bueno, ha cambiado impresionantemente. Me encanta esa diversidad y esa posibilidad de tener a miles de jóvenes buscando empoderarse frente a los medios, frente a la sociedad. Ya no está en manos de una empresa difundir cosas. Yo me acuerdo perfecto de un maestro de yoga que tuve, que me decía, nosotros no tuvimos tiempo de enamorarnos porque todo el tiempo estábamos en las calles, luchando por derechos, luchando por tener un lugar de respeto, que pues al final creció como una ola de gente que está muy sola. Creo que más bien muchas de las personas de mi generación no concebíamos las relaciones de homosexuales y lesbianas que fueran unas relaciones amorosas y que generaban una familia y un vínculo. El otro problema es que sí había hostigamiento, violencia y crímenes de odio todos los días. Y luego el VIH diezmó terriblemente a toda una comunidad y a una lucha política que estaba en ciernes. Pero sí creo que depende mucho también de cada individuo, de cada circunstancia. No es lo mismo la Ciudad de México, el norte del país, el sur. Casarse era pues así, casarse con una mujer, entrar a ese juego social. Tampoco lo critico ni mucho menos. No, son circunstancias que cada quien vivía. Creo que ha cambiado, pero eso no quiere decir que todavía haya gente que viva esas circunstancias. Todavía hay mucho que trabajar también, ¿no? O sea, sí, definitivamente está muy abierto. A mí internet me abrió la mente y los oídos y el corazón de una manera enorme. Yo crecí con una abuela gay, o sea, yo crecí con dos abuelas. Mi abuela fue la que abrió la mente en la familia y entonces ya fue como muchísimo más fácil. Siempre fui aceptado, quizás en alguna que otra escuela no tanto, pero me cambiaban. Pero cuando entré a internet y me empezaron a llegar estos correos y estos mensajes con tantas historias y con tanto dolor todavía, fue cuando justo dije, hay mucho que hacer. Y justo por eso empezar a voltear a las personas que ya están haciendo y que han hecho y que siguen haciendo como ustedes. Yo que estoy en el sindicalismo todavía sigo recibiendo críticas y burlas por mi condición homosexual, revolviéndolas con la parte política, con la parte sindical, porque no hemos aprendido a que nuestras condiciones de género, sea de orientación sexual, económica, pues no tendría que ser algo para voltear a ver y con qué denigrar al otro. Pero desafortunadamente todavía estamos en ese sentido en pañales. Muchos deben tener una homofobia fuerte internalizada ahí. También uno a veces la tiene con uno mismo, ¿no? Sí. Ese es un tema bien interesante. Esto de casarnos fue más bien un rito. Lo que quisimos fue hacer un homenaje a todas aquellas personas que perdieron la vida en una lucha, no solo por el matrimonio igualitario, el matrimonio es un símbolo. La lucha es la igualdad y la lucha es el respeto a los derechos humanos de las personas. Pero sí quisimos hacer un homenaje a aquellos que habían luchado antes que nosotros y junto a nosotros y los que hicieron específicamente la ley de matrimonio. Y eso mismo hemos hecho con nuestra hija. De decirle a las personas que lo más importante es dar amor con conciencia, con ética y con una clara línea de acompañamiento. Oigan, y por ejemplo con su hija, ¿cómo fue todo el proceso? O sea, ¿de que lo piensan a que lo llevan a la acción? ¿Fue mucho rollo o sí, fluyó fácil? En realidad fue muy rápido. Nosotros duramos un año tres meses, pero también tenía que ver con que ya la ciudad había implementado talleres para sensibilizar a quienes estaban ahí, para dar también una adopción y considerar a parejas del mismo sexo. Alejandra estaba el año tres meses con nosotros después de haber empezado el trámite, llegó a los cuatro meses. Siempre todo es delicado, todo es con lupa. Como debe de ser además, para todos los papás fuéramos biológicos o no, tuviéramos verdaderamente un examen de saber si somos capaces y que no sea nada más porque, ay, pues ya pegó. Uno de mis sueños de toda la vida es ser papá. O sea, mi mamá me preguntaba de chiquito qué quieres ser de grande y yo le decía, papá, quiero tener seis hijos. Ahorita ya no seis hijos, pero sí un par por lo menos. Ha de ser increíble. Para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria. Somos unos privilegiados, por lo tanto no somos ejemplo de nada. Nuestro entorno es muy cuidado, el entorno de Alejandra es cuidado. Pero el ver crecer a una chiquitita, cómo se va llenando el disco duro, ¿cuándo aprendió a decir eso? ¿Cuándo aprendió a reaccionar así? Cuando te empiezan a mirar diferente, cuando te reconocen, es sorprendente. Y de repente se van combinando nuestras habilidades y nuestras maneras de ver la vida y él es más hábil en ciertas cosas y yo soy más hábil en otras cosas. ¿Cómo en qué? Yo creo que todo lo emocional, Felipe lo lleva de la mano con Alejandra. Padrísimo, yo de repente me engancho en un berrinche de ella y hacemos el berrinche juntos. Y Felipe desde acá está poniéndole un pijarro. No te caes. Suéltala. Déjala ir. Yo los veo, veo cómo se abrazan, cómo se acompañan. Lo veo tan diferente a cómo nos decimos, cómo nos acompañamos y cómo nos hacemos a Alejandra y yo. Es igual de amoroso, pero es totalmente diferente la percepción. Y yo soy como la parte muy práctica. Y esta otra parte muy emocional, creativa. Alejandra es muy creativa. La desarrolla muy bien, Felipe. Alejandra va a cumplir siete años en octubre. ¿Siete años? Sí, ya. ¡Guau! Ir viendo cómo van creciendo y van haciendo todo este endamiaje psicoemocional. Cómo cada vez te va contando cosas como más interesantes, más profundas, más reflexivas, ¿no? Es padrísimo, eso es bellísimo. De repente voltea, te amo mucho, papá. Yo a ti también, hija. Nos vuelve a decir, cuando fueron por mí, que pensaron, que dijeron. Entonces decimos todo y nos abrazamos, nos reímos. Es una niña que sabe perfectamente que es adoptada, que creció con esa verdad, como debe de ser. Cada año vamos a la estancia y llevamos algún espectáculo o le leemos algo a los chamacos que están ahí. Y es bellísimo ver cómo ella es segura de sí misma, de su historia. Y si estuviera con nosotros, la vive orgullosamente. ¡Ay, qué cool! Ahí ya dices, bien crack. Definitivamente aprenden palabras más fuertes ahora, ¿no? Muchito, porque... A mí crack entró a los 16 años. La palabra, la palabra. Ignorancia mía, cuando se quiere adoptar, ellos o la asociación o quien se encargue, te da a quien cree la pareja que puede educar. O uno puede decir, quiero a alguien, bebé. Tiras parámetros, pero no escoges. Te preguntan muchísimo. Es como si fuera un hijo biológico, no sabes cómo va a salir. Pero creemos que fue la niña correcta, la persona correcta, porque es impresionante. Ven los perfiles. Pero lo más importante es cuando tú puedes hacer feliz a otra persona. Es maravilloso. Estas personas detractoras de que podamos o no guiar y cuidar a un hijo, pues no tienen la menor idea de lo que es la maternidad y la paternidad. Y la otra que creo que debe de quedar muy clara en el público. Los niños y niñas que están en situación de adopción surgen de una relación heterosexual que no tuvo la capacidad de mantenerlos con ellos. Sin saberlos por qué. La violencia familiar de este país es muy fuerte, muy agresiva. No podríamos nunca juzgar, más bien debemos de agradecer que tuvieron la valentía y la fuerza de decir yo no puedo. Estos del Frente Nacional de la Familia, que debería de tener una campaña en lugar de que nosotros no nos adoptáramos. Es decir, ni un niño más en la calle. Evitemos los embarazos adolescentes. Evitemos la violencia familiar. Esa es la campaña que deberían de tener desde el evangelio y desde todo lo que están proponiendo. No me dejarán mentir, pero yo he conocido muchos niños y niñas adoptados que son ángeles. Que de verdad dices, imagínate que hubiera quedado en la tiendita de la señora donde la fueron, o que nadie la hubiera recogido, que hubiera quedado en la calle. Una niña de verdad así divina, ángel, que abraza a las personas. Esa niña, por ejemplo, es de una mujer soltera, madre soltera, que justo le pasó que la fueron a dejar a una tiendita. Y pues los de la tiendita dijeron, nosotros no podemos. Y dijo, yo me hago cargo. Ya no sé cómo movió ahí las leyes y los papeles para poderse hacer cargo. Pero es su hija adoptada y no saben el ángel de ser humano. Radiante. Si quizás no se apareció esta mujer, pues quién sabe qué hubiera pasado con esa vida. Y es lo que hay que ver y es lo que hay que valorar. Más que dos personas que quieren hacer unas cosas que no entiendo, pues no es la obligación del otro a entender. Pero tampoco atacar, porque uno no entiende. El gran problema de México, no nada más en temas de homosexualidad, sino en general. La gente ataca porque lo desconoce. Y no está mal desconocerlo, pero tampoco se vale atacar por una carencia personal. Así es. Son icónicos, chicos. Son históricos. Para despedirnos, unos consejos para todas nuestras amigas solas allá afuera que quieran conseguir un marido o para las parejas que se quieran casar o para las parejas que ya quieran adoptar. Lo que yo pienso es que para ser feliz se puede ser feliz con uno mismo, con tus mascotas, con tu espacio, con tus fantasmas. Pero siempre reconociéndoles y siempre abratándote a ti mismo. Si te quieres casar y si quieres tener pareja, hazlo con responsabilidad, hazlo con conciencia. Busca a alguien que te respete, busca a alguien a que respetes, que quiera crecer contigo. Si quieres adoptar, hazlo ya porque se tarda bastante en el proceso. Mucha conciencia y mucho conocimiento de qué es la paternidad, de qué es un compromiso que es para toda la vida. Lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer tú sola. No es necesario que estés en pareja ni casado para poder adoptar. Utilicen las herramientas de ligue con mucha conciencia. No se arriesguen. El VIH está ahí, la violencia está ahí, los robos están ahí. Sean conscientes de lo que están haciendo. Sean felices, respeten a los demás para que los respeten. Gracias. Buenísimo. Chicos, pues muchas, muchas gracias por estar aquí en Gitilandia. Ha sido un placer. Yo me podría quedar aquí ahora platicando con ustedes, así que los invito a que haya una segunda parte y a que ustedes participen. Así que nos pueden dejar sus preguntas, comentarios o lo que quieran decir en los comentarios en el siguiente video, si me permiten. Nos vemos. Aquí los esperamos próximamente. Mucho éxito también en la paternidad con Ale, que crezca maravillosamente y feliz. Y pues ustedes también que sigan rompiendo estigmas y paradigmas que todavía tenemos en esta sociedad. Seguimos trabajando por los derechos de las personas. Muchas gracias por ver este video. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, regálenos un like acá abajito y síganos en todas las redes sociales que van a estar apareciendo por acá y que van a estar abajo en la caja de descripción. Tenemos un grupo que se llama También Somos Familia y es para todas aquellas personas que quieran trabajar para la visibilización de las familias no heteronormales. Les voy a dejar el link acá abajito también. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!